Nos sentimos los opuestos, nos sentimos los opuestos. Bueno, pues aquí en Sentidos Opuestos les voy a mostrar una frase y vamos a ver cómo significa algo completamente diferente para un hombre que para una mujer. Mira, vamos con la primera. Venga. Fíjate. En el trabajo me exprimen. Ella quiere decir que su jefe la tiene trabajando más de 12 horas. En cambio, él quiere decir que en su oficina se acuesta con su secretaria. Me exprimen. No, qué rico. Yo también con esta secretaria que me exprima todo. Hasta los barros. Hasta los barros. No, mírale que sigue. Qué buenos están estos cocos. Ella quiere decir que es muy refrescante el agua de coco. Ah, qué rico. En cambio, él quiere decir que una mujer tiene las dudas perfectas. Vamos con la siguiente frase, Villalpano. Se reventó el globo. Ella quiere decir que lo infló demasiado. En cambio, él quiere decir que va a ser papá. No, hombre. Así naciste tú, ¿verdad? Se reventó el globo y mira, nació Villalpano. O de un reventón saliste tú. Bueno, no sé. No, checa esto, Villalpano. Se me juntó la chamba. Ajá. Ella quiere decir que se le acumuló muchísimo trabajo. En cambio, él quiere decir que lo cacharon en la movida. No, imagínate. No, la chamba. Hombre, la esposa, la amante. Vamos con el que sigue. Como niño en juguetería. Ella quiere decir que está de compras en una tienda con muchas ofertas. Ajá. En cambio, él quiere decir que es la primera vez que entro a un strip club. Hombre, ¿a poco no vas a un strip club y andas como niño en juguetería? Sí, todo, todo.